Porque digo, ya, a ver, estoy partiendo, no tengo idea de inversiones, sé que tengo que tener distintas cosas, que tengo que llegar a tener una visión de tener, qué sé yo, algo en Estados Unidos, algo por aquí y por allá, pero ¿cuáles son los pasos, a tu juicio, que debiese seguir? Es compleja la pregunta, porque no es un camino para todas las personas igual. Sí, me compleja la pregunta, la verdad, pero yo creo que lo primero que tiene que hacer es diseñar su estrategia. Y ahí voy a hablar un poquito más sobre mí, porque cada uno tiene su propia estrategia. Es como lo más real que puedo hablar, digamos. Mi estrategia, por ejemplo, es construir, como te dije, una base de tranquilidad financiera. Y eso lo voy a hacer a través de los dividendos. Por eso también sigo harto tu canal y hemos hablado bastante antes, porque tenemos una filosofía bien parecida, con hartos chicos más que estamos en esta misma cruzada, por decirlo. Entonces, yo en Chile, generalmente busco eso, y ahí tengo dos clases de activos que son los reyes, que son las acciones y los inmuebles. Yo creo que no hay mejor activo que me entregue flujo. Mejor que la deuda, a mi gusto. Además, a mi gusto. Prefiero tener de... Porque cuando yo compro un fondo inmobiliario, básicamente tengo activos que me están dando un flujo, una renta, que es como un cupón que me entrega un bono. Pero el subyacente del bono es un capital y la confianza sobre el pago de ese capital, que ahí está el riesgo de crédito. En cambio, en un inmueble tengo un activo real que me lo respalda, que es el inmueble. O sea, el departamento, el local comercial, lo que sea. Entonces, yo prefiero tener de subyacente un activo real que un compromiso de pago, que es básicamente un bono, una deuda. Hay gente que le gusta la deuda, yo no tengo nada contra los bonos, pero yo prefiero inmuebles, acciones. Entonces, mi base es construir un capital que me dé dividiendo con estos dos tipos de activos. Y después me voy, por ejemplo, a dividendos ya a la parte más internacional. El tema es que ahí entramos con cuestiones tributarias también. Entonces, ya el análisis, también hay que meter esa componente. Y muchas veces tenemos que acudir a gente que sepa de tributación porque no somos expertos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos tengo un problema que me retienen el 30% de los dividendos y no me los entregan. Por lo tanto, yo no invierto en dividendos en Estados Unidos, sino que en Estados Unidos voy por crecimiento del patrimonio. Y en acciones internacionales que no tienen este problema, a lo mejor busco un flujo. Entonces, ahí voy viendo como en la juguera dónde voy y por eso te decía qué rol tienen los activos. Entonces, ahí voy viendo. Oye, quiero también tener una parte que me crezca porque obviamente es interesante que tu capital se vaya multiplicando en el tiempo. Pero también quiero tener activos que me entreguen más flujo para yo también tener esa reinversión. Que también el factor psicológico es importante de, y me ha pasado, por eso lo hablo, de recibir plata y decir, oye, qué rico me llegó, 300 luquitas en dividendos me llegaron. ¿Qué hago? ¿La reinvierto? Bueno, yo ya tengo el chip de reinvertir y cuesta mucho sacarse. Entonces, inmediatamente, ya, ¿dónde las meto? Pero es como que motiva. Entonces, también es interesante se está recibiendo como esas pagos que te van entregando estos activos. Así que yo creo que ambos, ambos mundos, y de a poco uno buscando qué es lo que quiere. O sea, si tú buscas libertad financiera, lo primero es construir esta base viviendera de estos, digamos, de activos que te lo entreguen. Oye, si tú quieres solamente crecimiento, ándate más a ese lado. Por eso digo un poco la estrategia. Oye, y si se pudiese saber, ¿cuáles son las acciones de Chile que te gustan en temas de viviendero? Entendiendo que no es una recomendación. Ojo, no es una recomendación porque acuérdense siempre que lo que Ulises quizás nos dice es un buen activo, pero la buena inversión se compone de elegir un buen activo, pero pagando un buen precio. O sea, si pagan un precio absurdo, es una pésima inversión. Por eso no es una recomendación de inversión y no se puede hacer una recomendación de inversión en un video que alguien lo puede ver X tiempo después. Entonces aquí simplemente hablar de buenos activos. Después las personas tendrán que hacer su análisis de precio en el momento en que lo vayan a ver. Dicho eso, activos que te pudiesen gustar en temas de viviendero. ¿Qué activos me gustan? Mira, me gustan harto los bancos. Me gusta harto ahí Banco de Chile, me gusta harto el Security. Me gustan también los que tienen mezcla con seguro, que bueno, Security es uno. Y también me gusta Bambida, que básicamente Bambida es consorcio, pero consorcio no transa en bolsa. Y uno de sus controladores transa en bolsa, que es Bambida. Y es lo único que tiene, entonces tampoco es como un holding que me ensucie con otras cosas. Entonces es como bien interesante. Es básicamente comprar la sociedad de inversión que tiene consorcio. Las AFP me gustan mucho, hay Habitat, Provida me gustan harto. Provida no la tengo, porque trabajé ahí un tiempo. También me gustan las embotelladoras, me gustan Dina en Bonor, sus dos series. Creo que las series siempre son bienes, muy interesantes. Ahí ves, sí. Algunas más difícil comprarlas, en Bonor es muy complicado. Pero me gustan ambas. Me gustan las mineras también en Chile. Me gusta Cap, me gusta CQM, me gusta Cobre, me gusta Soquicom, que es la Soquimich comercial. Que básicamente, y es muy dividendera Soquicom, entonces me gusta harto Soquicom. Me gusta mi inmobiliario Ingebec. No mucho en la Veneza, pero me gusta harto Ingebec. Yo no la tengo ni en el cuadro. La única constructora que me gusta, me gusta Sofri, me gusta Sencochop, me gusta el brazo inmobiliario de Sencochop más que Sencochop. Y ahí aprovecho también de exponerme a los supermercados, porque muchos de los inmuebles que arrenda Sencochop son el espacio físico a los supermercados de Sencochop. Entonces, tiene una exposición indirecta a través del inmueble. Bueno, los fondos inmobiliarios que tú mismo has visto, el Cefinrenta, los dos de BTG, el comercial y el residencial. De hecho, lo hablamos en el Rankia. Me gusta mucho, yo creo que por ahí está como la gran mayoría. Vapores también me gusta mucho, pero Vapores hay que entender ahí. Y esa es otra clasificación interesante en las empresas de la cíclica y las más estables. Y Vapores es una muy cíclica, entonces creo que no se viene un buen ciclo ahora a futuro. A pesar de que tiene mucho viento por entregar. Por ahí irían, como las quemas siempre estoy mirando, las quemas me gustan, por ahí. Yo prefiero entrar a Vapores indirectamente a través de Quiñanco. A mí me gusta Quiñanco. Quiñanco también es una... Allí, ¿cómo estás mirando con el video? ¿Qué pasa con el video? Sí. ¡Gracias!